El avión, la aeronave es el medio, pero no es el fin. Todos los vuelos que se necesiten contratar serán contratados para traer todos los insumos que se han identificado como necesarios. Cuando me pregunta qué estados, le digo todos, los 32, los 32 que existen en la República han recibido y tenemos las constancias de recepción de los insumos correspondientes. Como expliqué esta mañana, una vez que esto llega a la responsabilidad estatal, hay un tramo de varios pasos en el mecanismo de distribución al interior del Estado, que es responsabilidad administrativa y legal del Estado. Nos interesa mucho, se la cambio su pregunta por una petición a usted y a todas y todos. Si ustedes conocen de casos específicos, ayúdenos a identificarlos. Se lo pedimos a los médicos y médicas y enfermeras, todo el personal de salud, de manera directa. Si usted es un trabajador de la salud, está en una clínica y usted identifica que no tiene los recursos necesarios, número uno, investigue en su propia unidad de salud. Número dos, asegúrese que su expectativa sobre los insumos que necesita corresponden con la guía técnica de control de infecciones. Esto nos interesa muchísimo, lo hemos explicado muchas veces, lo expliqué esta misma mañana. Hubo un mal uso, un desperdicio de ciertos insumos que son muy importantes, como las mascarillas N95. ¿Por qué razón? Porque la expectativa de cada individuo, no de todos evidentemente, pero de un número grande, fue yo necesito una mascarilla N95 para estar protegida o protegido. Cuando existen lineamientos técnicos muy claros que especifican que la mascarilla N95 N95 debe ser usada por quien trabaja directamente en un contacto estrecho con la vía respiratoria de los pacientes.